Señoras y señores, ¿ya lo vieron? ¡Monté el albolete con el escorpión dorado! ¿Qué pasó? Repapalotando, repapalotando Mueve, 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 mueve la chichita Repapalotando No te ubico bien, ¿tú cómo te llamas, perdón? Yo me llamo Rodrigo Escorpión Rodrigo Escorpión, ah, fíjate, somos tocallos Somos tocallos ¿Y tú cómo se llama tu nombre? Yo me llamo Billy ¡Ay, Billy! ¡Ay, yo soy extranjero! ¡No mames! Emil Guillermo Se llama Guillermo realmente, pero... Pero le das a la mamada, ¿no? ¿Cómo están, moteles? Muy bien, muy contento de estar por acá Yo me acuerdo de aquellas épocas Cuando tenían a dos gorditos, güey Y los mandaban a la chingada ¡Qué falta de poca madre! ¿Les quitaban fans o qué? Muchos ¡Pinches mamones! La verdad es que se puso muy difícil eso ¿Había conflicto de interés, ¿sabes, no? Había conflicto de interés Billy necesitaba más fans Yo necesitaba más fans Y eso fue lo que pasó O sea, el cinismo, güey ¿Por qué les mandaban a la chingada? Es un pasaje triste en nuestra historia De cómo a veces, por mucho que busques y encuentres O trates de encontrar una manera de funcionar No la encuentras Ajá Lo mismo que significa que eran huevones los otros dos No Que no sabían tocar Que estaban bien pendejos ¿Tampoco? ¿Entonces? No, pues que estábamos chavitos Estábamos güeyes O sea, ¿has oído de que hacer una banda Es como casarte con tres personas a la vez? Sí, todo el tiempo Se le hizo toda la reunión O sea, olían feo Olían culero La verdad, sí Ahí está Ya, por fin Es la exclusiva Rodrigo Ávila dijo que huelan a caca Sus excompañeros de motel O probablemente nosotros éramos los que oliamos mal Y tú nada más le ríes, bicho, Billy Yo no me río, hombre Yo no me estoy acá, hombre ¿Cuál es tu verdad, así como la de New York? La verdad, la verdad es que La verdad, la verdad es que Billy sí a veces Sí huele bastante, madre Yo sí a veces Huele muy mal Por eso estoy callado, hombre ¿Cuánto comenzaron, Billy? En esto del estar de moteleros Pues Roca y yo nos conocemos de toda la vida O sea, nuestros papás eran muy cuates Yo viví mucho tiempo en Estados Unidos Ajá Y Roca de repente se fue a... Se empezó a estudiar música Se salió de la prepa y se iba a ir a Berklee Con la banda llevamos desde que los 20 años Empezamos a trabajar juntos Con la banda llevamos como en unos 16, 17 años De moteleros yo creo que unos 20, 23 Entonces O sea, básicamente es la historia de dos pinches hipsters Que les cagaban la escuela y se fueron a hacerle la mamada Exactamente Muy bien, me da gusto, güey Que por lo menos haya dos casos que sí les salió ¿Cuál es? Tranquilo, señor Señorita ¿Cuántos años tienes? Para que te asomen Ah, no, ya descansa Uy, poste, güey Ya descansa reglamentar, ya no hay problema ¿Cuál es tu canción favorita de motel? No, ya no es de nuestra generación Ok, ¿cuál es tu motel favorito? ¡Aaah! Vamos a aventarles el carro, esto es pendejo ¡Pinches extranjeros! ¡Chinga tu madre! Yo no les vi mucha cara de extranjeros Eso sí, son pueros El clásico güey que se chinga la güerita ¿Ya viste? Yo les he hecho un poquito Si están en ese momento Está intentando hacer un pase ahí, eh Está viendo en qué momento Está diciendo Señora, ¿es un hijo? Tírelo, le hago otro Canción de motel favorita ¿Qué tipo de...? ¿Cómo clasificarías la música de motel? ¿Cómo que para putos? No seas mamón, cabrón No se puede decir putos a los potos Nos vemos Vamos a contarle una serenata a alguien No sirve tu canción para bajar viejas ¿Todavía tienen conciertos o nada más ya suben su música a internet y ya chingue su madre? No, tenemos conciertos todavía ¡Cachín! Tenemos un rato de no sacar disco nuevo Ya puros covers Puros covers, exactamente Este... Hemos sacado por ahí sencillos Uno por ahí en una película Otro en otra En los últimos años Ya son bandas de soundtracks, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, hemos echado peli de varios soundtracks Peli de varios soundtracks Rola de varias pelis Ajá Yo quiero decirles cuál ha sido mi canción favorita De toda la vida de ustedes Órale Ahí les va Venga Ahora sí te la sabes Venga Está muy mal mezclada esta, güey Está un poco saturada Pero... Un poco saturada ¿Es cierto que eres hijo de la Chapoy? Soy hijo de la Chapoy No mames ¿Y por qué lo dices con alto volumen? Pues ni modo que niegue la cruz de mi parroquia ¿Por qué no fuiste reportero gay? Creo que no se me dio Ay, güey Zapateras o zapatos No, bueno Si me hubiera tocado haber sido reportero gay Sería reportero gay a mucha honra Pero no me tocó Y, o sea A ustedes sí les caen bien los reporteros de Ventanando Porque a todo mundo le caen la vida Los reporteros de Ventanando A ustedes son la única banda que sí les gusta Pues fíjate que no No es que nos guste Pero pues no tenemos nada contra ellos Pero no tenemos ni otra jefe No tenemos nada contra ellos Ay, ¿por qué no, güey? Deberían no escupirlos como lo hacen todos Nah, pobrecitos Hace cuenta que no me está escuchando Rodrigo, Billy ¿Qué opinas de Ventanando? Pues es... Mira Es complicado Es complicado Déjame ir Lo que a mí me sorprende, por ejemplo, de ti, Rodrigo Que te gusta el pinche rock Y lo que no sabe, por ejemplo, de Pati Chapoy Es que está haciendo espectáculos y demás Pero tu jefa es así toda tibetana Y toda serie ¿Qué te decía? Pinche hippie, no Pinche música para locos Marihuanos No, pues al revés Más bien O sea, siempre fueron muy... Como que muy abiertos A que cada quien encontrara Mi hermano y yo Encontráramos nuestra... Nuestro... Nuestro camino, ¿no? Porque mira Ay, sí Traes tu pinche gorra del Morelia Monarcas No mames Monarcas Morelia Porque tu jefe Es la parte del pinche fútbol No, mina, mata pasión Oh, chingas Sin duda Yo creo que esta pinche canción Es la que los pinche catapultó A ponerse como en la radio ¿No? Este pinche negro, ¿no? Sí Todavía se la saben o ya no ¿15 años o cuánto más? Obvio Ya no me la cerca ¿Cuánto tienes? ¿15 años? Esta rola tiene 15 años Ay, cabrón Siento que me toca sin ver Que te apareces Detrás de la pared Detrás de mis recuerdos Dime qué me crees Dime qué me crees Dime qué sientes Cuando me ves Cuando me voy Cuando no estoy Dime, ven, ven Dime, ven, ven Dime, ven ¿Existen muchos grupos Que hagan playback todavía actualmente O ya no? O sea, digamos que hay lugares En donde la mayoría hace playback Pero no porque quieran Sino porque A veces en la tele No puedes ir a tocar en vivo Y cosas así Ay, eso es pretexto De los pinches losers No, luego los ingenieros De los canales Se ponen bien agresivos O sea, nos ha contado Que nuestros ingenieros de audio Que tratan de entrar ahí Que se ponen bien Bien mamones Si algún día vas a ver Alguien a un concierto Y hace playback Ahí sí Enoja ¿Me explico? Porque eso es distinto Si es un concierto Un festival Pero de pronto en la tele Así Bueno, por ejemplo Los de la academia Y esas cosas Ellos sí cantan en vivo Ay, si defiéndelos O los de Televisa también O sea, los de La Voz Y esas cosas también O sea, no estoy defendiendo azteca Sino que cuando son programas de cantantes Ahí sí le cantan Pero si de pronto estás viendo Que la presentación Del sencillo nuevo De no sé quién En el medio tiempo Del Azteca Del Estadio Azteca Cruz Azul Tijuana Ajá Te garantizo que eso es playback Vamos a poner otra Para recordar sus antieres Ah, mira ¿Sabes cuál me gusta? ¿Eh? Esta Esta se me para el corazón Cuando de repente Quiero echar pinche Esta de mi concertidas también ¿Sí? ¿Sí te gustan? Sí Pero en el en vivo Está rita Está chijona, ¿no? La gente se enfrenta Sí Está muy baja esta, cabrón Ándale, llégale No mames, estoy muy cabrón En realidad Hay que decirlo Aquí en Inclusiva Se los platicamos Yo hice todas las Pichas canciones de Motel La verdadera voz de Motel Es del escorpión Y de puro playback Nosotros Playback de todo De canción Como Mini y Vanili Sí, muy bien Exactamente Como Mini y Vanili Atrás están los músicos verdaderos Exactamente Y yo cantando Exacto Y así decirlo Industrias Palabras de viento Ándale Ahí está Qué pedo, güey Llegas Si le cantas Cambié la voz Como de A la grave, viste ¿Quién escribe las canciones de Motel? Entonces cuéntanos Cómo Cuál fue tu favorita Cómo fue tu experiencia Componiendo 1, 2, 3 ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas sintiendo? Se trataba Cuando echas así como Palabras al viento Ya Ya lo ves, ya lo ves Dices No mames Ya lo vi Sí Entonces dice Y el 4 y el 5 No cupieron en la letra Entonces nos quedamos En el 1, 2, 3 Y se acabó Sí te leo O sea, tú Te avientas todas Pichas rolas Tú, Billy Las letras Se las avienta toda la roca Ah, y tú y la música Componemos las dos O sea, los dos Exacto Pero él es el autor ¿Qué llega primero? La rola La letra O la melodía La melodía ¿Qué pasó pinche ambris? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué pedo? El pinche cachorro ¿Qué pasó? El cachorro de todo Saluda pinche grosero de mierda Dejaste al pinche Rodrigo Con la mano estirada Pinche culero Todo saludo De la chingada madre ¿Ya porque lo ves de canas? ¿Así? Sí, ya Ya estoy bien ¿Sí sabes quién es este güey? A ver, es un youtuber De acá hace videos Búscalo, búscalo Búscalo, búscalo Debe ser más famoso Que el whatever, ¿no? Por lo menos ¿Quiénes iban a pensar Que ustedes iban a hacer Canciones para boda? ¿Quién? Nadie Nadie La gente las agarra Para la boda Sí Sí Si tuvimos algún momento De canción de boda Por ahí ¿Cuál era tu canción De boda favorita? O sea, nuestras Que llegaron a la boda Creo que fue Dime Ben Y era típico De que en todas las bodas Que iba Rodrigo O sea, ahí es Por eso agradezco No sé, del cantante Quiero decir Imagínate tu primo O tu familiar Pues ni modo que le digas Que no Pero eso es lo de menos O sea, si son Si son tus cuates Pues como les callas No, me tocó estar alguna vez En una graduación De, creo que de la prepa De, de la prima O el primo De mi exnovia ¿Has de cuenta? Y me la ponen Y me pasan el micrófono No más No, no Esa sí me Esa sí no me gustó Pero sí Sí le ha tocado varias O sea, porque todavía Si estás en confianza Con tu familia Con tus cuates Pues órale vas Aguantas vara Pero con gente Que en tu vida Habías visto Así de Ah, entreténnos Por favor No sé si te la aplican A mí me la aplicaron A mí me la aplicaron Y es así de A ver, cántatela Dime Yo soy el guitarrista No, cántatela De todas maneras Es que no, no entiendes Yo toco la guitarra No, a ver Dale el micro O sea, como de que Nada más Tú nada más haces Sí, tú nada más canta Sí te la sabes No, pendejo Pues de hecho, no ¿Cuál es tu twister? Tus redes sociales Este es 149 Santos No, no, no Pues ya estoy inventando No, es Billy Mendrix Billy Mendrix Ok Eso, ese rollo De que no se tigre Así como el troleo Hoy se va a acabar Porque voy a andar El pinche twitter El pinche billy Y troleenlo Y póngale hashtag Billy, me cagas la madre Ya con eso van a saber Eso estás cagadísimo Van a saber Hay que darle la bienvenida Al troleo ¿Qué se siente, no? ¿Cuál es tu troleo favorito? ¿Que me han troleado? Ajá Pues conmigo se pone serio Porque Te imaginarás a quién Copian en el mismo tweet ¿A quién? ¿A Rake? No, no Eso estaría muy leve ¿A Daniel Bisoño? Tampoco Pero digamos Que te estás acercando ¡A la Chapol! Al Guaydez ¿Pero ya hiciste costra o no? Sí Ya hice costra Suficiente costra Pero al principio A punta de tweetazos ¿Y si te ardias o no? Sí, cómo no ¿Y contestaste? ¿Alguna vez contestaste o no? Sí Alguna vez contesté Y me di cuenta Que pues es la peor pendejada Que puedes hacer Le echas leña al fuego Leña al fuego Y regresa Con venganza Todo Ay, hubieras dicho a tu jefa Que te hiciera el paro Que también contestará ¡Chinga tu madre pendejo! Ella sí está muy cabrona Porque ella sí No le viene ni le va O sea, la tiene sin cuidado Lo que le puedan llegar ¿Alguna vez has visto A tu mamá mentar madres? Pocas veces Así de chinga tu madre No Grosería jamás ¿Por qué no? Es muy propia ella Pues no De verdad Entonces vamos a usar El hashtag Este Para ir ¿Cuál es tu nombre de social Rodrigo? D-V-L-A-M-X Ahí está Vayan con No diste la de D-V-L-A-M-X Vayan con Rodrigo Ponganle el hashtag D-V-L-A-M-X Ya pinche Rodrigo Hijo de mami Exacto ¿Van a tener un concierto Próximamente Donde van a pasar Sus mismas canciones Una y otra vez? Las mismas Las vamos a tocar Tres veces cada una Justamente aquí Mira A unas cuadras Por allá Al lado de Metro Chilpancín Está el auditorio Blackberry Ahí vamos a tocar El Blackberry El Blackberry El 25 de agosto Pero ya no existe Blackberry ¿Por qué se llama Blackberry? ¿Por qué cantan Unas canciones deprimidas? Porque somos depresivos ¿Por qué no nos abrazas? Es lo único No nos dan la mano Mira Un abracito Yo nos abrazo Con todo esta mano Esta es para tomar Ahora la chingada ¿No Rodrigo? Ajá ¿Qué pasó mamacita? Se disuende Recona su color Las sombras desvanecen El sueño y el sudor El sol no se alientan La ciudad Los sombras se desnizan Y se van Por favor Olvídame ¿Sí te han roto el corazón? O sea, cuando cantas una canción Más bien, cuando la escribes Ajá ¿Es porque una vivencia personal? Sí, muchas veces sí Ah, o sea, eres un pinche rotado del corazón Sí, a mí me dieron Pásale, pinche ¿Sí te dieron en la madre? Sí ¿A quién no? Yo era muy ñoño de chavito Entonces como que No sabía No tenía como esa experiencia O esa seguridad O esa malicia O maldad O sea, tú confundías el amor Con las ganas de ir al baño Exactamente Si le damos un beso a alguien Y decís Ay, te amo, cabrón Exactamente Gracias por haber estado En este pinche lugar Déjenme decirles ya fuera de mamada Que es un pinche honor Para ustedes dos Gracias Es un honor muy grande Gracias, Dios No, 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 no Es que sí Está, está La verdad Gracias por invitarnos A dar este paseo Mamada, pendejo Pinchas allá allí Peluchas en el estuche Ah, pero hay que abrirle Pues claro Vivi si tiene Yo tengo peluchas Peluchas en el estuche Bien, bien ¿Y tú eres la piña? Ah, no, no Eres como Ay, como de puberta Exacto Vamos a leitar Peluchas en el estuche Para todos ustedes Una Dos Pero ustedes también Ustedes también Pero ustedes gritan con nosotros ¿Va? Peluchas en el estuche Yo Yeah 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 Betrasa Betrasa